Vamos a ver el pantano. Hace un poco de viento, pero bueno, por aquí, por Colorado, es bastante normal. Y ahí está el pantano y tiene que tener, no sé, quizá un kilómetro de anchura, tres cuartas partes de un kilómetro de longitud, pues probablemente unos cinco kilómetros o una cosa así. Creo que son unas tres y pico millas, o sea, cerca de cinco kilómetros. El agua está bastante fría todo el año, pero en agosto, pues, nos bañamos de vez en cuando. Pero vaya, en estos momentos la temperatura del agua es bastante, bastante fresca. Lo que sí que quizá veáis es algún piragüista, pero parece que esta tarde no hay muchos. Este pantano se llama el pantano del diente del caballo. Es el Horse Tooth Breath of War, Horse Tooth Lake. Es, pues, un pantano artificial como la mayoría de los pantanos de por aquí. Y, bueno, ya digo, es bastante bonito, pero bastante frío. ¡Chao!